Conoci una chaparrita tan linda como un clavel Era tan bella la ingrata que de ella me enamore Pero cuando mas la amaba con otro amigo se fue Y ahora llorare mi pena porque ya no ha de volver Me dijo la perdonara que ella tenia otro querer Me dijo que la olvidara que buscara otra mujer Pero como yo la amaba como un chiquillo llore Y mis lagrimas rodaron que mis zapatos moque Mátela, mátela Bailele, bailele Vamos a Chicago Ahí viene el tren pasajero que me lleva a la frontera Ya me voy pal extranjero a ver que suerte me espera A ver si ella por Chicago yo puedo olvidarme de ella Tomándome unas cervezas disfrutando con las fueras Pero si a ella no la olvido me pondre una borrachera Voy a buscar a la muerte como mi fiel compañera Si yo no tengo sus besos y otro camino me queda Mejor seguiré sufriendo que siga la tomadera Música 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 Música